Usted ha preparado un informe sobre el balance de la campaña 1 sobre 5, la lucha para combatir la violencia sexual contra los niños. ¿Qué son las conclusiones de su informe? Una de las conclusiones más importantes del informe está relacionada con el número de firmas y de ratificaciones. En estos momentos, a pesar de que la campaña o del convenio de Lanzarote empezó su firma en el año 2007, todavía queda un país por firmar y quedan 21 por ratificar. Este es un balance que vale la pena hacer de la campaña 1 de cada 5, porque uno de los principales objetivos que tiene la campaña 1 de cada 5 es la firma y ratificación del convenio de Lanzarote. Esto quiere decir que queda todavía un largo camino por delante para continuar trabajando. Otro de los aspectos importantes son las relaciones que existen entre los diferentes estamentos, tanto gubernamentales, parlamentarios o de las autoridades locales y regionales, que permiten un trabajo coordinado para poder llegar al máximo de la población y sensibilizar a la opinión pública sobre este trágico fenómeno de la sociedad. Aparte también, otra de las cosas que nos permite es que, como la campaña ha creado la red de parlamentarios de referencia, en el cual nos hemos reunido ya durante 12 veces para compartir las experiencias de los diferentes países, es una manera de ver de qué manera podemos seguir trabajando para fomentar la firma y ratificación del convenio y la aplicación del propio convenio en los diferentes países. ¿Qué actividades se han desarrollado en su país, en Andorra? En Andorra, lo primero que hice cuando empecé al poco de parlamentaria y empecé en el Consejo de Europa fue hacer una proposición para la firma y ratificación del convenio de Lanzarote, cuando vi que Andorra era un país que todavía no había firmado y no había ratificado. Gracias a esto se promocionó la firma y ahora estamos en proceso de ratificación. Este proceso de ratificación está pendiente de una modificación del Código Penal, que ya hicimos una también a iniciativa, pero que necesita otra modificación porque quedó algunos temas que no quedaban bien reflejados y estamos pendientes de esta modificación del Código Penal. Por otro lado, también se está preparando una conferencia sobre la utilización de las redes sociales para el abuso sexual, en la que uno de los fiscales generales vendrá a hacernos una ponencia y que aprovecharemos este momento para hacer difusión en todo el público, escuelas, otras instituciones, organizaciones no gubernamentales, sobre esta campaña y el material que tiene asociado para poder hacer luego difusión en niños, colegios, padres, asociaciones de padres, todo lo que creamos que sea más necesario.